de la tarde. Micrófono abierto. Son las siete de la tarde con treinta y nueve minutos. Hoy en micrófono abierto nos acompaña aquí en cabina la diputada Lourdes Martínez Pizano, bocal de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, buenas tardes a tu auditorio. Gracias, gracias por esta entrevista. Diputada, pues, nos llamó la atención esta propuesta que usted tiene para el Congreso de retirar el transporte de carga de periférico, algo que, bueno, se ha pedido mucho en las redes sociales, y bueno, pues, a razón de todos esos accidentes, esas, también el desgaste, obviamente, de la cinta asfáltica, ya sabemos que no no contamos con un periférico con concreto, sino que este con esa cinta asfáltica que, bueno, llega año con año los baches, el desgaste, y bueno, todos los accidentes y deterioro a los vehículos que esto ocasiona, pero platíquenos, platíquenos más acerca de esta propuesta. Sí, buenas tardes, mire, mira, Jorge, es una iniciativa que presentamos, que se aprobó ya el veintiséis de abril, para exhortar muy amablemente al secretario de movilidad para que haga un estudio técnico respecto a precisamente esa problemática tan grave que tenemos ya en el periférico, respecto al transporte de carga pesada. Mucho de ese transporte, ahorita están circulando ochenta mil vehículos diarios de carga pesada por el periférico. El periférico tiene un aforo para cinco mil vehículos por hora y están circulando quince mil por hora. Entonces, es un grave problema de movilidad, de salud, de que no respetamos, no tenemos el tiempo ya necesario, ya no puedes calcular en Guadalajara antes de decir, bueno, yo llego aquí en media hora. Ahorita es imposible, ahorita estaba yendo los accidentes, o sea, es en el periférico es un accidente cada media hora y entrando, por ejemplo, el tráfico que llega a la agaza de la carretera Chapala y periférico y entra hacia el álamo, hacia el tapatío para salir por Lázaro Cárdenas, es un grave problema, no me digas el de López Mateos, el de Vallarta. Entonces, el propósito de este exhorto es para que hagan un estudio y pues no permiten ya la entrada durante el día, durante las horas de más tráfico donde la gente está yendo a trabajar, las mamás o papás llevando a los niños a las escuelas, o sea, es un, es ya imposible esta situación que tenemos en la ciudad. Entonces, viendo que en otras ciudades ya vemos en México lo que está pasando también respecto a la contaminación, creo que es el momento que pongamos orden en la ciudad. Y ahorita estamos, bueno, como desde el 26 de noviembre hasta la fecha no hemos tenido ya noticias de cómo va el avance de ese estudio, entonces, bueno, pues estamos proponiendo que utilicen el circuito metropolitano sur, que va desde Tala hasta la carretera Chapala, cruza por el por Tlajubulco, es una U que está fuera de la ciudad que fue precisamente se hizo para que el tráfico no entrara y desahogara a la zona metropolitana, al periférico. Esos vehículos de carga pesada, la mayoría de esos ochenta mil vehículos van de paso, van de Colima, de lo que descargan en Manzanillo, de los barcos van al centro de la república, al DF, a los estados del centro, y muchos otros van a Nogales. Entonces, solo usan el periférico, las entradas de López Mateos, para llegar al periférico y salir por Vallarta, y por el otro lado salir por la carretera Chapala y entrar a Guadalajara un poquito para salir en Lázaro Cárdenas, como ya te había comentado. Entonces, eso es lo que queremos, que ese transporte, por lo menos mientras termina el estudio, mientras se pone en circulación el macrolibramiento, que no sabemos cuánto va a tardar, pero bueno, ya está, ya está avanzado, entonces, si faltan seis meses, tres meses, diez meses, eso es lo que queremos, que ese tráfico de carga pesada se vaya por el circuito metropolitano y no entre a la ciudad. Y bueno, como usted lo comenta, también ciudades de aquí del estado de Jalisco ya cuentan con sus libramientos, que permiten justamente que estos vehículos pesados, que pues van de paso, que conectan de una carretera a otra, pues obviamente no entran a la zona urbana, y pues esto pueda generar accidentes o problemas, y desde luego, pues el ahorro de combustible y tiempos para esos transportistas, que pues no es su interés meterse, pues a una zona conurbada a conducir, sino que quieren conectarse a otra vía, ¿no? Pues muy interesante. Había, habíamos escuchado, pues algunas quejas, algunas propuestas en redes sociales de, sobre todo, padres de familia, que comentan de este transporte de carga justamente en horarios escolares, y esto por algunos accidentes que se suscitaron ahí, ahí en periférico. Y bueno, pues es siempre cuando, pues vemos estos camionzotes a toda velocidad, pues sabemos que, que pues es un, es un polvorín, ¿no? Es una, es una trampa, es una trampa de muerte, ¿no? Porque en cualquier momento, pues puede, puede haber un accidente por falla mecánica, ¿no? Así es, creo que ya estamos, pues muy cansados, los ciudadanos están muy cansados, yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos a trabajar, y trabajar eficientemente para atender los, las peticiones que hacen los ciudadanos, entonces, exhortamos, pues, de nueva cuenta al secretario, para que, creo que ahí lo que necesitan hacer es informar, desde que salen de Colima, a los transportes que van a pasar por Guadalajara, informarles que hay ese libramiento provisional, ir a revisarlo, el otro día vi en una televisora que hay muchísimos topes, que las condiciones. Y baches. Baches y topes, que las condiciones no están en en óptimas para que circule por ahí a lo mejor el transporte de carga pesada, pero pues tampoco en el periférico está tan bien. Entonces, creo que si le dan una arregladita a esa vía, si quitan los topes que no sean necesarios, y e informan a los transportistas desde que salen allá, y desde antes que lleguen, hay un hay un libramiento pequeño antes de las gasolineras cuatas, donde pueden ya entrar hacia Tlajomulco, y salir hasta la carretera de Chapala, y ahorita que ya se va a abrir el primer tramo del macro libramiento de Chapala hacia Zapotlanejo y Los Altos, pues ya ahora sí que al principio pensábamos cuando lleguen a Chapala, bajan un poquito al aeropuerto y toman el la parte del nuevo periférico para salir, pero ahora ya no van a necesitar ni siquiera entrar hacia el aeropuerto, suben seis kilómetros y salen al macro libramiento. Y bueno, además de periférico, hay otras vías de comunicación que también tienen grandes afectaciones que son justamente de del circuito metropolitano sur hacia periférico, en donde pues ya está totalmente urbanizado y es un problema ver conducir estos estos amaestrotes, ¿no? Uno de ellos es López Mateos, justamente que si le cortamos por ahí este tráfico, bueno, pues de las cuatas hasta periférico vamos a ver un tráfico muy fluido y vialidades que propiamente son hechas pues para una zona urbana. Otra cuestión también es aquí en la carretera Nogales, que también se quitaría bastante tráfico que en todos esos lugares en Coto sabemos que cuando vuelca un vehículo de esos o se descompone, colapsa completamente la circulación, lo que contribuye a estrés, solamente toda la gente que no puede llegar a sus trabajos, a hacer sus actividades y desde luego la contaminación, que es un tema que pues en en todo lo que tiene que ver movilidad, es un tema ya que se está acercando, el tiempo nos está alcanzando, hoy justamente pues es otra vez se volvió a activar la fase de contingencia ambiental en el DF y bueno, a lo mejor pronto estaremos como en la Ciudad de México. Pues ya estamos llegando muy muy cerca a la Ciudad de México, entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer, creo que esta es una pequeña solución, a lo mejor un mejoralito de mi parte, humildemente la presento porque creo que es viable y es solamente tener ganas de hacerlo e implementarlo. Para eso aquí traigo una información de cuando inauguraron esa vía donde decía precisamente que era para desahogar el tráfico del periférico y no se ha utilizado. Ahí se ve. Ahí se ve. Emilio, ¿no? Emilio. En su motocicleta. Sí, cómo no. Ahí fue cuando inauguraron e iban el presidente municipal de Tlajumulco en ese tiempo, Enrique Alfaro, iban empresarios, iban transportistas, o sea, todos muy contentos porque estaban inaugurando una un libramiento, un libramiento pequeño, un arco, ahí decía un arco sur. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo han implementado? ¿Por qué no? ¿Por qué no informan y por qué no obligan a todo ese tráfico pesado? Que se vaya por ahí. Es realmente urgente que tomen esas medidas y además el que la gente ya esté de veras tan cansada como tú lo comentas, es ya insoportable para nosotros, todos los que vivimos en la ciudad, la situación que estamos viviendo. Diputado, y ojalá eso pueda llegar a una propuesta en que sea tomada por la Secretaría de Movilidad y se llegue a aplicar, y bueno, ojalá también que se llegue a unir con esta propuesta de ley que está atorada en el Congreso también de quitar el doble remolque, que eso es un pleito que ha llevado años y que está en la estira y afloje porque obviamente a un transportista le conviene jalar dos contenedores en lugar de uno, pero eso está prohibido en otros países. Está prohibido aquí, que yo sepa está prohibido, ¿eh? Pues aquí vienen zumbando los de Polima, de Manzanillo, cargados con dos. Pero no deben entrar los dobles remolques, ni en la, bueno, solamente en las carreteras federales y así las carreteras más anchas, las carreteras más preparadas para ese tráfico, pero la verdad es que están dañando muchísimo nuestras carpetas asfálticas, cuando hay un accidente no se pueden parar, es imposible. O sea, la velocidad que ellos toman en una bajada, pues imposible de parar. Y sí, es solamente realmente el querer ahorrar un poco en el transporte, yo entiendo a los empresarios, pero la verdad no entiendo que estén exponiendo la vida de tanta gente en las ciudades y en las carreteras. Diputada, y en otro tema, la bicilei, que pues ahorita se está gestionando, ¿qué opina de ella? Bueno, yo ya estoy así como en una edad donde cuando estaba a los quince, diecisiete, veintitantos años, yo andaba mucho en bici y anduve mucho en motocicleta, pero la verdad ahorita lo pienso y pienso que no dejaría que mis hijos o mis nietos estuvieran tratando de de hacer sus actividades en bicicleta, es muy peligroso, qué bueno que se está, se está tratando de regular esto, pero creo que también, o sea, soy de acuerdo con con la bicilei, pero también creo que que debíamos regular tanto a los ciclistas como a los motociclistas, porque quienes manejamos en un vehículo motorizado y somos respetuosos porque cuando tú alguna vez estuviste en una bicicleta y sabes que cuando un auto da vuelta a la derecha y te atropella, te ni siquiera te toma en cuenta, pues cuando tú manejas te fijas en todas esas cosas, ¿no? Pero también hay muchos ciclistas que no respetan los sentidos, que no respetan las banquetas, a los peatones, entonces qué bueno que están tratando de en una ley normar todos esos criterios y que respeten al ciclista, pero que el ciclista respete al peatón y que el automovilista lo respete a él. Derechos y obligaciones. Así es. Es una cosa que también hacía falta de por parte de los ciclistas que sepan que así como tomar un volante es una responsabilidad, también subirse a una bicicleta y conducir por la vía pública, pues también es una responsabilidad. Y bueno, diputada, sabemos que usted tiene pues varias comisiones, es tiene mucha actividad ahí en el congreso y es presidente de la comisión de fomento artesanal. Así es. Cuéntenos, ¿qué hacen en esa comisión? Ah, bueno, pues ahí aquí yo represento a los artesanos de Jalisco, entonces estamos trabajando para ver de qué manera los ayudamos, es una actividad que está en riesgo de desaparecer, muchas técnicas han desaparecido y siguen desapareciendo, la UNESCO acaba de hacer un estudio donde dice que en veinte años van a desaparecer las artesanías y los artesanos y está preocupada la UNESCO, de todo el mundo y estamos preocupados también aquí en México por apoyarlos, ver de qué manera ayudamos a que esa actividad sea una actividad, no digo que digna, porque desde el hecho de que esté en por ejemplo en Cedesol como un apoyo hace poquito una reunión para un consejo y es la cruzada contra el hambre, entonces la verdad creo que es de alguna manera un poco indigno el que esté en esa en ese lugar ahí en Cedesol, a mí me encantaría que dependiera de cultura, de desarrollo económico y que les dieran unos apoyos o esos apoyos, pero para que crezcan, para que se capaciten, para que sepan hacer su plan de negocios, para que puedan crecer, no para mantenerlos ahí como como dándoles dádivas, ¿no? Entonces estamos tratando de que para empezar, saber cuántos artesanos hay en Jalisco, no sabemos, aunque el gobernador acaba de decir que ya sabemos, no sabemos, no hay un padrón de artesanos en Jalisco, entonces el ley, en ley está obligado al Instituto de la Artesanía, que es quien controla y rige y trabaja por los artesanos a ser un padrón confiable y un atlas artesanal de Jalisco, entonces estamos apoyando, tratando de que realmente se haga ese atlas artesanal y sepamos cuántos artesanos hay para poder saber y exigir lo que ellos se merecen. Yo, por ejemplo, ahorita estoy yendo la próxima semana a la Ciudad de México a ver cómo podemos lograr que tengan una manera más sencilla de tributar. Hay artesanos, los que viven aquí en la zona metropolitana ya tienen hijos que manejan computador y todo, yo creo que no tienen ningún problema o hay contadores que les pueden ayudar, pero quieres imaginarte los artesanos que viven en la sierra, los que están en pueblos tan retirados como en la zona burrárica, que no tienen la posibilidad de hacer sus facturas electrónicas, de facturar. A mí me gustaría, como diputada ahora, pedir, hacer una iniciativa para que todos los regalos de los ayuntamientos, del gobierno, sean artesanías. Con eso los ayudaríamos mucho. Pero, ¿cómo les van a facturar los artesanos? Todos los artesanos. Entonces, tenemos que ver de qué manera los apoyamos, los ayudamos para que sea más sencillo a su forma de tributar. Hubo un movimiento ya de este tipo en Oaxaca, con Toledo, el pintor, y los artesanos de Oaxaca pidiendo lo mismo. En 2011 se presentó también ya una iniciativa que signó Fonart respecto al mismo tema y a la seguridad social para los artesanos. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que convencerlos a ellos de que dejen de pensar que son los pobres artesanos y empiecen a pensar que son los artesanos que van a salir adelante con su actividad y que sus hijos se van a sentir orgullosos y van a querer seguir con esa actividad. Ahorita sus hijos deben de decir, no, no, si me va a ir como a mi papá, mejor me voy de taxista o me voy a ver qué hago, ¿no? Se corta una tradición familiar, una forma de vida durante tantos años que ahorita, bueno, está en el abandono y bueno, sabemos que también pues toda esta entrada de productos chinos, toda esta competencia que no es con calidad sino con precio, bueno, pues el consumidor termina decidiendo pues el lo más barato y a lo mejor pues lo que pueda tener más a la mano en los tianguis o en las tiendas o en los supermercados y dejamos a un lado las artesanías y pues no olvidar que también ellos son emprendedores, ojalá que el Instituto Nacional del Emprendedor pues tuviera una partida así como tiene para software, para empresas, para productores, bueno, pues también tuviera para artesanos, ¿no? Así es, los artesanos pueden acceder a todos esos apoyos, lo que pasa es que muchas veces no están capacitados o no o no tienen el tiempo para ir a estar investigando qué apoyos les puede dar el gobierno o qué programas hay que los pueden ayudar, ahí es donde debemos entrar a buscarlos, a informarles qué programas hay, qué apoyos y ayudarlos a que los tramiten, porque la verdad es que muchas veces por estar en el día a día viendo qué vas a comer al siguiente día o que si dejas un día de trabajar pues al otro día no vas a vender, entonces sí hay muchos apoyos que te digo yo creo que debería, de hecho el Instituto de la Artesanía está direccionado a desarrollo económico y sí hay muchos apoyos, pero no los conocen la mayoría de los artesanos. Y bueno, si hay algún artesano o alguien que su familia o su papá, etcétera, sea trabajador en esta actividad, ¿en dónde pueden ponerse en contacto con usted pues para ver de qué forma nos puede apoyar? Estamos ahí en el Congreso del Estado, el teléfono es el treinta y seis setenta y nueve quince quince, extensión dieciséis cero nueve y doce cero nueve. Ahí estamos de lunes a viernes de las nueve a tres, es el horario de la oficina, y pueden también mandarnos un correo a lourdes punto pisano arroba congresojal punto gov punto mx. Es el correo y el teléfono. Pues muchísimas gracias, diputada Lourdes Martínez Pisano, vocal de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, y pues presidente de la Comisión de Fomento Artesanal. ¿Alguna conclusión que quiera? Sí, fíjate que estamos también trabajando, yo también soy vocal en la Comisión de Turismo y Cultura, y el Atlas Artesanal que tiene que hacer el Instituto de la Artesanía, también lo tiene que hacer la Secretaría de Turismo. Entonces, queremos que ese Atlas Artesanal incluya turismo, artesanías, y cultura. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, y muchísimas gracias a ustedes que nos pudieron sintonizar en esta transmisión de Tráfico ZMG Radio. Gracias, buenas tardes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.